En este reportaje veremos cómo los jóvenes se embriagan de tal forma de quedar despojados de todos sus sentidos, de toda su vergüenza. En este reportaje del Oktoberfest investigaremos en profundidad su comportamiento. Me dirigí al evento. Intenté camuflarme dentro de ellos, consiendo y mirando uno a uno, viendo cómo se alimentan sus bailes, bailes que forman parte de su apareamiento. Es así como estos jóvenes se desenvuelven en distintas facetas alcohólicas. Intenté mimetizarme junto a ellos. Y fue entonces cuando lo descubrí. El EEE, un peculiar sonido que imiten. Hay de distintas formas. Unas formas un poco más rápidas. Formas acompañadas con música. Añadiéndole una vocal. Y otras formas un poco más arcaicas y grotescas. Otras formas un poco más pasivas. Pasivas. Y otras formas que no tengo explicación. En este reportaje quise averiguar por qué esta gente pronuncia esta frase tan peculiar. Y tan conocida entre ellos. Realicé mi búsqueda en Google. Como todos. Sin encontrar ningún resultado. Lo único que pude descifrar de esto. Es que es un método de celebración. De alegría y de holgorio. En donde celebran. Pronunciando esta letra. Pensé que esta individua había descubierto todo. Pero también. Estaba intoxicada con el EEEE. Mis últimas averiguaciones indicaban que esto había sido producido por más ni menos que los extraterrestres. Los extraterrestres sabían que en algún punto de nuestra evolución. Una sociedad tecnológicamente avanzada. Se toparía con todos estos sitios antiguos. Y vería su correlación. Ese, 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 eee. Ahora con los chiquillos. esta huella me está romando me está romando buena banda chiquillos que le pasen bien